Repito, cuando en una ocasión los discípulos vieron la vida de oración que tenía Jesús, entendieron que si no oraban como Él, nunca llegarían a ser como Él. Y Él les prometió que los discípulos eran semejantes a Él. Y le dijo en la cara, harán mis obras y aún mayores que estas harán. Ellos oyeron esa promesa tan tremenda, pero también vieron cómo era que el Señor oraba. Que de pronto les botaba a ellos y a las multitudes y se metían en el monte horas y horas horas. Y de pronto se amanecía la noche entera orando. Y de madrugada, cuando era muy de noche, estaba en el monte arriba. Ni techo tenía. Sonríe, si el Señor le ama. Y arriba, y ellos observaban eso, estaban con Él todo el tiempo. Llegó un día que no pudieron resistir más y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le dio un patrón de oración. ¿Entendamos esto claro? Esto no es para repetirlo de memoria. De memoria repetíamos puesita cuando éramos nenes. Ahora no. Ahora hemos entrado ya en madurez espiritual. Y hablamos a Dios de lo profundo de nuestros corazones y conforme a la palabra. Él en una ocasión dijo, si alguno habla, eso incluye la oración, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Y si no puede hablar así, pues cállese la boca. Toca el cuchillo en la garganta, como dice la Biblia. Porque mejor es hablar conforme a la Escritura. Y si no, callarse. Porque va a hablar cuatro pamplinas y cuatro cosas que lo que hagan es entorpecer. Y dañar la oración de Dios, mejor no hablarlo nada. En boca cerrada, dice el puertorriqueño, que no entran moscas. Gracias a Dios. Pero el que hable, hable conforme a la palabra. Y el que ora, tiene que orar conforme a la palabra también. Porque el que ora está hablando. Enseñanos a orar. Jesús le dio un patrón de oración. Que le llamamos el Padre Nuestro. Un nombre muy bien aplicado. Un patrón de oración. Eso no es para repetirlo de memoria. Usted no ve nunca a los apóstoles que oyeron esa enseñanza. Repetir de memoria al Padre Nuestro. Nunca usted ve en el libro de los hechos a Pedro repitiendo el Padre Nuestro. Ni diciendo a nadie que repite el Padre Nuestro. Nada de eso. Son inventos religiosos de esta época. Pero el Señor le dio un patrón de oración para que pudieran orar en la perfecta voluntad de Dios. Y si estuviamos con cuidado ese patrón de oración, encontramos que está dividido en siete reclamos especiales que Dios da. Y fíjense que el siete es el número de la plenitud de Dios. En esos siete puntos que establece el Señor en el Padre Nuestro está la plenitud de lo que Dios espera. Usted cubre su oración. Para ser en oraciones efectivas. La oración del justo, orando eficazmente, puede mucho. Usted puede decir con toda seguridad. Lo puede todo. Porque Cristo dijo, todo es posible para el que cree. Y todo lo que pidas creyendo que lo has obtenido, será hecho. ¿A nada lo que le llaman? ¿Cuántos tienen esa autoridad? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, esa autoridad está en mí? Esa autoridad está en mí, completita, completita. Esa autoridad está en mí. Ayuda va a ponerle manifiesto. Bendito sea Dios. Incluye al Padre Nuestro la plenitud de los puntos que debemos orar día a día en nuestras oraciones. Ahora, hay siete puntos decisivos. Vamos con el primero. El primero. Jesús dijo, cuando ores, ora al Padre, dijo. Y cuando le enseñó el Padre Nuestro a ellos, hizo hincapié en la oración. En Mateo 6, 6, dijo, cuando ores, ora al Padre. Y el Padre Nuestro dice, cuando ores, di Padre Nuestro. La oración va dirigida directamente al Padre. No a San Pascual Bailón. Ni a San Antonio. Ni a San Juan, ni a San Juan, ni a San Martín de Corre, ni a María, aquella mujer santa y pura, que fue madre de Jesucristo, hombre. No habla de criaturas en ninguna clase. Oración al Padre, creador de todo lo que existe. Cuando ores, ora al Padre y di, Padre Nuestro que estás en los cielos. Dice que ese es el primer punto clave y decisivo del Padre Nuestro. Que toda la oración va derechita a Dios. A nadie más. Mire, el pueblo de Israel sabía eso, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Jesús se lo enseñó a sus discípulos en forma detallada. Pero ellos lo sabían desde el Antiguo Testamento. ¿Cuándo usted ve en la Biblia del pueblo de Israel? Con todos los errores que cometieron. Y con todas las rebeliones que tuvieron. ¿Cuándo los veo orándole a San Moisés? ¿O a San Elías? ¿Cuándo los veo orándole a San Samuel? ¿O a San David? Nada, nunca. Nunca fueron tan torpes como esos. Alá, pero ¿verdad? Ellos sabían que no había que un solo Dios y estaba en los mandamientos. Un solo Dios, uno, uno, uno. Y había que amarlo con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Y todo lo que hiciéramos que no fuera directamente se dio en la idolatría. Ellos sabían eso. Sabían que la idolatría les costaba el infierno. Hoy en día las multitudes en la tierra no saben eso. Multitudes en este país no saben el primer punto. Y repiten de memoria el Padre Nuestro. Que les dice, cuando ores, ora. Padre Nuestro que estás en los cielos. Le dice aquí en el choral. Y lo repiten de memoria. Y después claman a María. Y a San Juan hasta luego. No tenemos que hablar esto. No estamos tratando de ofender a nadie. De insultar a nadie. Estamos tratando de dar una verdad. Para los que están en error se corrijan y se salven. Y escapen de la condenación. Nunca enseñe por contienda. Nunca enseñe por insultar a nadie. Nunca enseñe por dejar en vergüenza a nadie. No hermano, ese no es el Espíritu del Evangelio. Enseñe porque usted ama a los que están equivocados. Y quiere que se arreglen y se salven. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora, Jesucristo abundó en esto de una forma muy especial. Hay dos textos específicos. Anótenlos bien. Mateo capítulo 6, verso 6. Y Juan capítulo 14, verso 13 al 14. Jesús abundó en eso. Nunca dijo, repite de memoria al Padre nuestro. Pero dijo, cuando oras, oras al Padre. Ese es Mateo 6, eso es él. Cuando oras, oras al Padre. Nada más. Esa es la oración dirigida ahí todo el tiempo. Pero en Juan capítulo 14, verso 13 al 14. El Señor dijo estas palabras. Y todo lo que le pidas al Padre. Fíjense cómo vuelve de nuevo con el mismo asunto. Doctrina elemental del Evangelio. Ahora te dice que hay un mediador que va a llevar tus oraciones al Padre. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, dijo eso. Yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el verso 14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y repite de nuevo la enseñanza. Buen maestro, repite. Se le meta profundo a la persona. Lo profundo es su ser. Quiere decir que el Señor enseña que la oración, toda oración, va al Padre. Y si no va en el nombre de Jesucristo, no llega. Ni al techo de la casa. Ahora, si diría la oración a cualquier criatura. Llámese como se llame. Su oración es una oración rebelde. Una oración herética. Una oración que pone a Dios por mentiroso. Eso es serio, hermano. Una oración envuelta en idolatría. Y el diablo la aprovecha para engañar. Y uno se mete. El que le vio la su palabra, lo deja el quietecito. Se pone usted a orar a cualquiera que se murió. Varón o mujer. Le abre una puerta al diablo para que ven y se le manifieste. Le diga, yo soy Teresa. Yo soy San Juan de Estadio. Yo soy Pablo. Yo soy María. Yo soy Pedro. Y le engaña a usted y le envió al infierno. Porque Jesús enseñó, claro. Está aquí en la Biblia. Cualquier Biblia. Hasta la Biblia de los testigos. Y dice, yo basta así. Alá, lo que él vive. Si se equivocan, porque le da la gana también. Eso está ahí en todas las Escrituras. Las Escrituras, bien claro. Cuando ores, ora al Padre. Y lo que le pidas al Padre, en mi nombre, llore. El apóstol Pablo, que entendió eso muy claro, en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es decir, que no llega a Dios una oración, sino va en el nombre de Jesús. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Delante de Él se doblaría a todas rodillas en el cielo y sobre la tierra. Hasta el arcángel Miguel tiene que doblarse delante de Jesucristo. Hay gente que no entiende, pero Jesucristo no es ningún personaje cualquiera. Ni ninguna criatura cualquiera. Ni ningún profeta cualquiera. Es Dios mismo cuando encarnó aquí abajo. Para mostrarnos la gloria del Señor. Es decir, que la persona de Jesucristo es Dios Todopoderoso. La persona del Padre es Dios Todopoderoso. Y la persona del Espíritu Santo, que es el que está aquí ahora. El Espíritu Santo es el que está aquí ahora. ¿Cuánto le ama? ¿Cuánto le ama ese Espíritu Santo? Te bendecimos y te alabamos y te glorificamos. Danos entendimiento a tus cosas. Ese es Dios Todopoderoso. Amén. Lo que pasa es que los tres son un solo Dios. Uno. No es un día de tres cabezas, como han dicho los testigos de Satanás. Es una herejía. Un insulto. Es un solo Dios que se manifiesta en tres divinas personas. Un solo Dios. Uno. Y Pablo lo dijo. Hay un solo Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es decir, cuando aquí decimos, aquí está el Espíritu Santo, ¿verdad es? Y decimos, aquí está Cristo, sí. Pues mediante la persona del Espíritu Santo, Él está aquí. Porque el Espíritu Santo es Dios y Cristo es Dios también. Uno solo. Aquí está el Padre. Sí, aquí está el Padre en la persona del Espíritu Santo. Palabra, lo que Él vive. Pero cuando es cuestión de orar, establecemos una diferencia entre las personas de la Trinidad. Padre, en el nombre de Jesucristo tuyo. Y oramos. Y lo que oramos por ahí va para arriba. Mire, lo que oramos en esa forma va para arriba como perfume. Como perfume. Lo almacenan arriba. Eso está en la Biblia. Lo almacenan arriba. Se ha glorificado el nombre de Dios. Segundo punto. El primero dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí va la oración directa a Dios. Y ya usted sabe qué tiene que decir. En el nombre de Jesucristo clamo a ti. Y el segundo punto. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es eso? Alabanza. Y sí, que antes de comenzar a pedir. Nosotros somos los más pidiones del mundo. A veces nos arrodillamos y se nos olvidó hasta dirigir la oración. Y empezar a alabar. Y empezamos a pedir. Señor, mira, dame esto y esto. Y no lo hemos ni saludado. Alabre, que el Señor le ama. Antes de pedir nada. Los últimos cinco puntos son peticiones. Pero los primeros dos son. Dirigir en el nombre de Jesús la oración al Padre. Y el segundo, alabarlo. Dios vive en la alabanza de su pueblo. Quiere tener efectividad en su oración. Alabre a Dios. Y según va pidiendo, sigue alabando. Y pidiendo y alabando. Y pidiendo y alabando. Y entre más duro, alabe mejor. Alabre lo que Él vive. Hay gente que se enoje. Y usted le dice que la ven en voz alta. Pero no se enoje. Porque enojado no va a entrar en el cielo. Cuando entremos al cielo, dice la Biblia que la alabanza será como voz de muchas aguas. Estamos hablando de la voz del Cordero. Léalo en Apocalipsis 19, que ahí está. Y dice, y como estruendo de grandes estruendos. ¿Cómo es eso? Está toda la iglesia, que no se sabe cuántos millares son, alabando. Y están todos los ángeles alabando. ¿Cómo va a ser ese estruendo? El que no le gusta alabar se posar, que no va a entrar. Dios es un Dios justo. No lo va a meter en ese alboroto, porque allá se pone triste. Lo deja abajo para que siga en el cementerio. Alabro, que Dios le ama. Oígalo bien. Como voz de muchas aguas y como estruendo de grandes estruendos, es la alabanza en el cielo que estaremos predicando al Señor frente al trono, cuando lleguemos allá arriba. Y cuando suena trompeta y volvemos, y vayamos en esas nubes hacia arriba, ¿cómo iremos los aleluyos de tu gridano? Y no son los aleluyos solos. Hay montones de metodistas, bautistas y prebiterianos llenos del Espíritu Santo que están alabando más duro que nosotros. Alabro, que Dios le ama. Que si usted no levanta la voz más alto, ellos la van a levantar. Las campañas allá en México hubo montones de iglesias prebiterianas y bautistas que respaldaron la campaña. Y en la primera campaña, en Nuevo Laredo, respaldó la campaña la iglesia metodista. Y la esposa del superintendente de la iglesia vino a la campaña sorda de un oído de nacimiento con el tímpano roto. Me dijo que ella en operarla y ella no había querido. Y cuando oramos por los enfermos, Dios le puso el tímpano nuevo y la puso a oír un susurro, oí esa mujer. Esposa del superintendente de la iglesia metodista. Dios no tiene favoritos aquí abajo. El que se acerca, lo recibe. El que se baja, lo levanta. El que pide, recibe. El que toca, se le abre. El que grita, se le responde. Alabro, que él vive. Pero entiéndalo, el que oye, esté aquí, está en su casa, oyendo por Radio Redentor, por Radio Relación, Radio Fe, que el alabanza, entre más alto levanta la voz, más efectivo. Bueno, hermano, eso está en la Biblia. Yo después conmigo lo que está en la Biblia. Cuando Jesús entró en Jerusalén, en su entrada a triunfar, los discípulos levantaron la voz con tal potencia que los fariseos se enojaron. Los religiosos y hipócritas se enojan siempre. Vete con una trompa con un elefante. Se enojaron. Señor, mire a tus discípulos que se callen. Y Jesús dijo, si se callan eso, las piedras gritarán, dijo. Que no griten las piedras, vamos a gritar nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Alabro, que él vive! Quiere decir que esa oración que comienza el Padre en el nombre de Jesús, entonces tiene que estar saturada de alabanza. Y eso usted lo va a aplicar en todos los puntos que ese patrón del Padre nuestro nos enseña. Pidió este y lo otro y alaba a Dios. Gracias que me lo viste. ¡Gloria a tu nombre! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Aleluya! ¡Déjese ir en el espíritu de la alabanza! Que entre más alabes, más unción de oración va a recibir. ¡Gloria a Dios! ¡Santificado sea tu nombre! Dice que usted alábelo y adórelo. Porque la isla dice que él vive en la alabanza de su pueblo, pero también dice que los adoradores verdaderos, adoradores, le adorarían en espíritu. Adoradores, en la alabanza usted alaba. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Te alabo, Señor! ¡Bendito sea tu nombre! En la adoración usted lo adora. ¡Te amo, Jesús! ¡Te quiero, Jesús! Viene en las relaciones de esposa a esposo. Hablando espiritualmente. Te quiero más que a mi vida. Tú sabes cuánto yo te amo. Y empieza ahí a adorarlo con esa proclama, con esa declaración de amor hacia su esposo espiritual. Va a sentir ríos aguadudos por todos lados. ¡Bendito sea el Señor Jesús! El tercer punto. Ahí comenzamos a pedir. ¡Venga a tu reino! Fíjense, hermanos, que estamos bien en los últimos días. Hay que estar reclamando a Dios que avance, que no atrase más esto por nada. ¡Venga a tu reino! No esperes más. Mira este baño de sangre aquí abajo. Mira donde estamos tus hijos, en esta podredumbre. En peligro todo el tiempo. ¡Levántanos ya! ¡Ven ya, Jesús! ¡Venga a tu reino! Aún la Biblia nos enseña que hagamos eso. Vamos a ese punto entonces. Apocalipsis 22, verso 17. Apocalipsis 22, verso 17. Y el Espíritu y la Esposa. ¿Cuántos son las esposas? Sáquese un aleluya a tu volumen. Dice quiénes son los que están pidiendo esto. La Iglesia y el Espíritu. El Espíritu está dentro de usted. Y de ahí a través de usted, que es la Iglesia, clama. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ¡Ven! ¡Hala lo que él vive! ¿Cuánto lo puede repetir a todo volumen? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, Samalaya! Y el que oye, diga, ¡Ven! ¡Ven! No soy yo. ¡Ven! ¡Ven! Y el que tiene sed, ¡Venga! Y el que quiera, tome del agua de la vida de gratis. Que sí que la Iglesia tiene que estar continuamente, todo el tiempo. ¡Venga a tu reino! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Avanza! ¡Levántanos! ¡Llévanos ya! Estamos esperando el rapto. Y hay que estar en todos nuestros periodos de oración, reclamándole al Señor y recordándole, ¡Tú estás esperando! ¡Ven ya! ¡Te estás esperando hoy! ¡Avanza! ¡No me puedes dejar aquí abajo! Si hay algo malo, dime para quitarlo. Si falta algo, dime para añadirlo. Hermano, estemos alerta. ¡Alerta! ¡No se descuide! Yo conozco hermanos que han venido llorando, venía a decirme, hermano, yo vi el rapto en visión y me quedé. Y digo, pues no llores, mijo. Ponte a buscar a Dios del corazón, si hay que tener testimonio a nadie. Tú no hablas casi nunca. Vas a la Iglesia solamente los domingos, era un dominguero, los domingueros no se van. Sonríe, asesión, le ama. ¡Fírmate! ¡Fírmate! Pues nosotros lo hacemos en nuestro programa diariamente. Diariamente, porque sabemos lo que implica para el pueblo de Dios. Diariamente lo hacemos. Firme en su Iglesia, firme con su pastor. En todos los cultos. No se pierda un culto. No se salgan los cultos de eminence. Irresponsable. Sonríe, asesión, yo le amo. Es un insulto a Dios, hermano, porque el Señor está ahí en el culto todavía. Y usted le va a dar la espalda y se va más tranquilo. ¿Por qué? Si antes usted no hacía eso en un velorio, ni en un baile. No le va a dar la espalda al diablo, pues ¿cómo le va a dar la espalda a Cristo ahora? Llevo un juego de béisbol y podría durar dos entradas. Estaba bien mayagüejo en Ponce. Y no me venía por nada, que no se acababa el último año. Y trabajaba, el otro día tenía trabajo a las ocho de la mañana que estaba en mi trabajo. Le va a dar la espalda a Cristo ahora. No, hasta que yo sea el último año no me muevo. Porque en el último momento estoy tirando que podría derrar un aguacero y diga, aquí no se acaba esto, al lado de lo que él dice. Pero hay pueblo de Dios todavía en Puerto Rico y en otros lugares también. Que hermano, cuando comienza el llamado en un culto, en una campaña, Al-San-Buel se desaparece. ¿Cuándo fue que se convirtieron? Sería el sueño. El convertirlo en una nueva criatura que está desesperado porque se salven las almas y no se mueve de ahí porque es el instrumento de Dios. Es un soldado en este ejército. Está en la batalla, no se va por nada. Hay que despertar, estamos en los últimos días. Todas las señales ante nuestros ojos ahí en los periódicos, en la primera plana, todos viendo lo que sucede. Decir que en las oraciones, ven Señor Jesús, avanza. Yo me voy, ayúdame. Por sus méritos no se va. Sobría, Señor, yo le amo. Ni por su cultura, menos. Ni por el nombre de la denominación, tampoco. Se va, se ha nacido de nuevo y está humillado a Dios. Ahí tú sabes, tú sabes que soy incapaz, es insuficiente. Tú mismo dijiste que yo era un siervo inútil, pero dependo de ti. Esos son los pobres en el espíritu que volarán en el reino de los cielos. Volarán en el reino de los cielos cuando suena, Tompe. No se crea que usted es ninguna cosa, yo menos. Vamos a tener un pequeñito y a bajar y reconociendo al Señor, tú sabes que no merezco nada. No soy digno de ti, pero creo en ti, te amo. Y dependo de ti. Levántame, tú no vas a dejar por ninguna cosa. De su batalla, hermano, que esto es una batalla de fe. Venga a tu reino, ven Señor Jesús. Ahora, en ese punto, usted clama, venga a tu reino, va a establecer un reino de paz, aquí abajo. Pero el primer movimiento es llevarnos nosotros para arriba. Para después limpiar esto de pecado y de maldad, lo va a limpiar bien limpio. No se quede nadie abajo. La paja será quemada en fuego que nunca se apagará. La limpieza que viene es terrible. Pero los que fueron ratados, arriba. ¿Alá, lo que él vive? Que sí, que en su oración usted es ahí clamando, creyendo, y tratándose de fiel a Dios y obediente a Dios en todo, porque estamos a punto de volar. Usted no pierde eso por nada, por ningún entretenimiento carnal, por ningún programa de televisión mundana. Según la televisión cristiana, la televisión mundana es un veneno. Todos tenemos una cadena de tres canales de televisión. Yo no me atrevo a decirle a nadie que se compre un televisor. No me atrevo. ¿De qué es que no me atrevo? Porque esos son los instrumentos de tentación más grandes que hay aquí abajo en la tierra. Le ofrece a usted todo lo que a usted le gustaba cuando estaba en el mundo. ¿Alá, lo que él vive? Si usted no tiene fuerza y voluntad para ver solamente los programas del canal 64 o los demás canales cristianos, no tenga el televisor. Y yo quiero que los hermanos lo tengan para que se edifiquen, porque los programas son de edificación tremenda. Pero si se van a ver después, bucha libre y boceo, y novelas mundanas, métale un majonazo al televisor y echa un zafaco. Que mejor es entrar al cielo sin televisor que dice al infierno con televisor. El infierno lo va a poder usar. No, en esto hay que ser sincero, hermano. Porque Dios me haya dado a mí una cadena de televisión y yo no voy a cambiar mi posición en cuanto a la televisión mundana. No puedo. Pues sería una injusticia a la humanidad. Es una escuela del crimen, hermano. Y del vicio. Y del adulterio y de la maldad. Pronto estarán presentando programas de prostitución. Mi alma te alaba, Jesús. Ay, pobre Jesús. Esa parte de venga a tu reino. Hay tres puntos muy especiales que Dios ha mostrado. Que le pidamos a Él cuando pedimos esa parte. Y son tres peticiones que no son específicamente para quizás sus anhelos personales o su bienestar personal. Una es, envía obreros a tu mía. Son peticiones, no nos salimos de lo personal. Nos salimos de nuestros anhelos. De nuestras ansiedades. Estamos pidiendo algo que es para el prójimo. Venga a tu reino. Pero en lo poco que falta, envía obreros a tu mía. Jesús lo dijo. Que oráramos para que enviara obreros porque los obreros dan poco. Mi alma te alaba. Segundo. Venga a tu reino. No te atrases más. Pero en lo poco que falta, lleva tu palabra a toda criatura. Eso está profetizado y es una de las señales más grandes del último tiempo. Mateo capítulo 24, verso 14. Jesús dijo, y este evangelio del reino. Miren que habló del evangelio del reino. El evangelio predicándose ahora cuando el reino de los cielos está a punto de establecerse. Este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, dijo. Como testimonio para todos los pueblos. Y entonces vendrá el fin. Si usted ve ese auge de televisión. Y televisión por día satélite. Y radio. Y en escenas radiales. Y en los periódicos. Y en tratados. Y en campaña. Y en todas las formas de comunicación que existen. El evangelio va para adelante. Y para adelante. Y no hay diablo que lo pare. No hay diablo que lo pare. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Tercero. Venga a tu reino. Ven Señor Jesús. No tardes más. Pero en lo poco que falta. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Trae avivamiento hasta tierra impida. Es una oración del profeta Habacuc. En el libro de Habacuc. Capítulo 3 verso 2. Mire lo que oró el profeta. Si en aquellos días. Habacuc oró eso. Imagínese ahora cuando Dios promete. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y este evangelio predicándolo. Reprenda al diablo. Eso era para los apóstoles. Las lenguas. Para los apóstoles. La profecía para los apóstoles. Los milagros para los apóstoles. Nosotros no eran en blanco. Nosotros no eran que tratados en la pared. En los últimos días. Dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nuestros hijos y vuestras hijas. Profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones. Los viejitos soñarán sueños. Y siervos y siervas. Y ahí te habla del ministerio de la mujer. Siervos y siervas. Los llenarán del espíritu en los últimos días. Y profetizarán. Si usted es siervo. Se supone que está lleno del espíritu. Nadie va a ser siervo que no tiene el espíritu santo. ¿Y por qué dice esa palabra? Porque vendría unción nueva. Unción especial. Unción sobrenatural. Sobre siervos y siervas en este último tiempo. Para que se cumpla lo que Cristo dijo. Que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Y cariéramos su sobra y aún mayor. Cada siervo y sierva. Señor, yo quiero sanción. Yo quiero sanción. Dame sanción. Te da el malivamiento. Derrama la vida mía. Ayuda a tu obra. Pero lléname. Lléname. Dame la unción que necesito para esto. Para glorificarte como tú mereces. Y cuando Dios lo usa en grande, no se van a glorir porque se van a glorificar mi conjunto. Y cuando Dios lo usa en grande, no se van a glorificar mi conjunto. Pero lo más que nos interesa para el estudio es, te pido Jehová, que avives tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos la hagas conocer. Dice como todo está relacionado. Cristo dijo, envía obreros a tu mies. ¿Cómo lo van a conocer la obra si no hay obrero? Lleva tu palabra a toda criatura. Si no hay obrero, ¿cómo va a llevar la palabra por todo el mundo? Que hay más de cinco mil millones de personas aquí abajo hoy en día. Hay que llevar la palabra a más de cinco mil millones de personas y entonces viene el fin. Pronto, pronto, el día satélite cubrirá la tierra completa en un solo programa. Y las computadoras lo interpretarán al idioma del país que sea. Eso está a punto, Benín. Bueno, Dios se las compone de alguna forma para hacer lo que le ha dicho. No hay que le hago de la fiesta a papá. Alá, lo que él vive. Y cuando parece imposible, parece difícil, Dios se ríe. Habrá algo difícil para Dios. Es como usted. Mire, Dios me ha enseñado esto. Y lo tuve que usar en México muchas veces. Cuando el problema más grande venga, la prueba más grande venga, la dificultad más grande y parece que es imposible, comienza a reírse aquel cajado. Señor, me le ríe en la cara al diablo porque sé que ahora es que te vas a glorificar. Ahora es que tú vas a mostrar lo grande que tú eres. Y se ríe. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué precioso tú eres! Mire, y qué imposible. Y qué difícil. Y que tengo un problema. ¡Mentira! Tiemblan los diablos cuando el creyente se ríe. Nuestros labios se llenarían de risa. Eso no es solamente en el futuro. O sea, ahora mismo. Ahora mismo es que nos llenamos de risa. Lo que estamos en victoria se llena nuestro labio de risa porque somos más que vencedores. Tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y el reino de los cielos es nuestro. ¡Ay, Samaria! ¡Gracias! ¡Victoria! Se varón de guerra no ha perdido una batalla. Usted no va a ser la primera. ¿Cuánto le ama? ¿Cuánto levanta la mano y se ríe con él y le dice, te amo? ¡Ja, ja, ja! ¡Te amo, Jesús! ¡Ja, ja, ja! ¡Te amo, Jesús! Hay que estar libre en el Espíritu, hermano. Señor, golpeó las cadenas de rato. Permite que nadie lo bate de usted gozarse. Siente danzar, danse. Siente saltar, salte. Todo eso es bíblico. Siente correr, corda. Miren, en esa carpa del conchamba, yo me gozaba. Yo predicando me la van a deparar para mirar a los hermanos, a esos negritos que estaban ahí por montones. Corriendo a toda velocidad por la carpa y saltando y riendo esa carcajada. Porque, hermano, el pueblo americano casi no conoce el mensaje del rapto y la venida del Señor. Dios me lo había mostrado a mí y el hermano Sambri y su esposa me lo confesaron a mí después de la campana. Hermano, ese mensaje que usted predicó, el rapto la... Segunda venida la primera noche y el rapto la segunda. Que lo tenemos en cassette. Mención tremenda. Y en video. Pero ese mensaje lo necesita el pueblo americano. Aquí montones evangelistas, me dijo, llama a mí cara a cara. Montones y grandes evangelistas en este país no creen en el rapto de la iglesia. Con razón yo le dije, Dios, Señor, Tú me lo habías dicho, pero ahora... Un hombre como ese desde Calir me confiesa eso a mí cara a cara. Y yo creo que usted, todos los años que yo venga aquí, usted esté conmigo esos dos días. Y bueno, si Dios me manda, voy. Si no, no voy. A la hora, ¿qué es decir? Un privilegio que pueda ir, pero tiene Dios que enviarme. Bendito sea el Señor Jesús. Repetimos el tercer punto por la importancia. Dice que es un punto profético. Ahí estamos entrando en el ambiente, en la órbita profética al orar. Venga a tu reino. Ven, Jesús. No esperes más. Avanza, ven. Y en lo poco que falta, envía obreros a tu mies. En lo poco que falta, lleva tu palabra a toda criatura. En lo poco que falta, aviva tu obra. Derrame espíritu santo y fuego sobre los pueblos. Y abunden cada cosa conforme el Espíritu le dé. Solamente está bóndole un patrón. Después, si le agaja el Espíritu, va a encontrar que se eche una hora orando al Padre Nuestro. Pero cuando termine, va a salir edificado, va a sentir lleno de la gloria de Dios. Que ha orado más para otros y para la gloria de Dios que para usted, mí. Bendito sea el Señor Jesús. Venga a tu reino. Dice que tenemos tres puntos. Padre Nuestro, Padre Nío, Padre Querido, te alabo, te adoro, te bendigo. Voy a hablar contigo. La oración es hablar con Dios. Hable, usted es hijo y eres padre. No hay padre que ame que no le gusta que los hijos le hablan. Pero no hay padre que le gusta tanto que los hijos le hablen como Dios. Una pena que a muchos hijos no le gusta hablarle a papá. Y no tiene nada que cinco minutos al día reservado para hablarle a su Dios. Y después dice, yo te amo, pero no tengo tiempo para hablar contigo. Hipócritas, yo reprende al diablo. Pues saque el tiempo, que sin oración no hay victoria. Cuando usted habla con Dios, se le pega lo de Dios. Hay poder en Jesucristo. Padre Nuestro que estás en los cielos, vengo a hablar contigo. Tú dices que es tu palabra, que tú estás atento a mis oraciones. Estoy seguro que me vas a oír. En el nombre de Jesucristo voy a hablarte. En el nombre de Jesús, clamo a ti. Y te alabo y te glorifico, santificado sea tu nombre. Y alaba, alaba abundantemente. Y ahí entra en la parte que viene. Venga a tu reino. Y ataca conforme hemos enseñado esa parte. El número cuatro. Señor dijo, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo no hay problema, no se preocupe por eso. Todo el mundo hace la voluntad de Dios. Y el que no la hizo, lo tiraron para afuera en una ocasión. Que fue el Ujubel. Prendió hasta el nombre. Pero en el cielo se somete todo el mundo a Dios y todo el mundo vive por la ley de Dios. Desde el arcángel Miguel para abajo, Gabriel y toda esa gente, todos están ahí ceñidos a Dios. Y la voluntad de Dios es lo único que los mueve. No los mueve nadie más. En una ocasión cuando un hermano pastor en Estados Unidos tuvo ciertas visitaciones de ángeles, una de las cosas que le dijo uno de los ángeles fue, le dirá al pueblo que no le estén dando órdenes a los ángeles. Que los ángeles estamos para servirle, pero no tomamos órdenes de nadie nada más que de Dios. A la de lo que él vive. Me pueden decir, ve allá, ven acá. Y si Dios no me lo dice, yo no como ven. Usted necesita a los ángeles que le ayuden. Eso es parte del Evangelio. Los ángeles son espíritus enviados por Dios a nuestro servicio. Pero cuando usted solicita el servicio, le diga, Padre, en el nombre de Jesús, permite que este ángel haga esto por mí. Y el Señor le dijo, vete, hazlo, mijo. Y el ángel corre a hacerlo. Y tenía experiencias de ángeles que han orado por mí. Y me han puesto la mano y han orado en lengua por mí. Y me han ungido con aceite. Y el olor del aceite ha llenado la habitación. Y yo he quedado nuevo. Campaña de ese que uno tiene a veces en Sudamérica, que ha predicado 40, 50 cultos, no traje el otro y está más muerto que vivo y con la voz que no puede ni hablar. Y vio un ángel de eso y me puso las manos sin el pecho y me oró. En lengua, no paraba en lengua, no hablaba nada que en lengua, en lengua, en lengua, en lengua. Y después me ungido con aceite y yo sentí el olor de aceite que llenó la habitación. Y cuando yo abrí los ojos y miré, asustado, no había nadie, pero yo estaba en un ebu. Alá, lo que el Señor le ama. Yo quería verlo, pero eso no me lo permitieron. Pero me sanó, que era un portal. Pero oró. No me sanó él, me sanó el Espíritu Santo. Sonríanse, que el Señor le ama. Ellos son siervos de Dios, igual que tú y que yo. Un poco mayor que nosotros porque tienen cuerpo como el de Jesús, de gloria. Cuerpo inmortal. Yo tomo un poco menor que ellos, pero un poco nada más, hermano. Alá, lo que él vive. Mire la capacidad que hay en nosotros cuando somos un poco menor que los ángeles. Un poquito nada más. Mire lo que usted puede hacer si usted se dispone a trabajar para Dios con fe y consagrado a Dios. ¿Alabro que le ama? Se me ponga triste. Sea ella tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo todo el mundo hace su voluntad. Aquí abajo de la cosa tan mala. Aquí abajo tenemos que hacer su voluntad. Hermano, pida eso sin temor. Hay creyentes que tienen miedo de vivir eso. Porque se le ha metido en el corazón muchas cositas, muchos anhelos, muchos antojitos. Y dice, si digo eso, a lo mejor no me lo da. Pues es mejor que no te lo dé, cabezón. Alá, lo que él vive. Antes que te hunda con tus anhelos que no son de Dios. Aunque usted en él es algo más que su vida. Si esto no es tuyo, no me lo dé. Haz tu voluntad. Solo lo que tú quieras. Nunca lo que yo quiera. Siempre lo que tú quieras. Nunca lo que yo quiera. Hermano, métase en esa órbita espiritual. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria, hermano. Y aunque usted está anhelando algo grande ahora en su corazón y se lo pida todo día a Dios. Termina la oración. Si no es tuyo, no me lo dé. Sea valiente, que Dios quiere lo mejor para usted. Confía en Él. Nunca le obliga a Dios a darle algo que no le conviene. ¿Qué le pasó a Balaam? Están los príncipes de Balaam. Quieren que vaya con ellos. ¡No vaya! Ya está hecho. Ya está terminado. Con Dios no, hermano. Con Dios no alterque ni insista en lo que le diga que no. Porque Él quiere la perfecta voluntad de Él para usted. No los antojitos suyos. A los pocos días después más príncipes de más estirpe y más dinero. Y los ojos de Balaam estaban llenos de billetes. Alá, el Señor le ama. Señora, ahí están de nuevo. Si tú no quieres, no voy. Pero... Y el Señor le dijo, sí, vete. Ya tenían el corazón su asunto. Y Dios se molestó de que después que le dijo que no el día antes, vuelva a preguntarle si iba. ¿Qué le costó a Balaam el asunto? Lo pasaron a cuchillo los hijos de Israel, el propio pueblo de Dios. Lo pasó a cuchillo. Un profeta que veía con los ojos abiertos. Y sus escritos están ahí, hermano, ahí. Eso no se borró. Eso está ahí porque eso es quien se lo dio, porque Dios no fue él. Porque Dios no lo borra nadie. Venga por Judas o por Balaam. ¿Cuánto se salvarían el misterio de Judas y están en el cielo ahora? ¿Cuánto se arrepentirían porque Judas se le metieron las casas, le predicó el Evangelio, oró por ahí y se sanaron? ¿Cuánto y él en el infierno? A Dios hay que obedecerlo, hermano. Obedezca a Dios. Dios levantó a Saúl, lo ungió, lo honró. Le entregó pueblos en las manos como a Malek. Y cuando lo desobedeció y se llevó a las vaquitas gordas, cuando el Señor le dijo, somete al anatema a todos, las vacas, la gente, todos. No dejes nada de Malek. Y vino Saúl y se llevó a las vaquitas. A los pocos días estaba Samuel allí, escandalizado. ¿Por qué lo desobedeciste? Yo no desobedecí. Entonces se justificó para que le empeorar la cosa. Yo no desobedecí nada. Yo me traje la vaquita para sacrificársela a Jehová tu Dios. ¿Por qué no dijo a Jehová nuestro Dios? A Jehová tu Dios. Y Samuel le dijo, ¿y qué es más importante para Dios? ¿Los sacrificios o la obediencia? Y los hermanos hagan esto y métanselo en el corazón. Le dijo, porque el pecado de la desobediencia es como el pecado de la hechicería y el pecado de la oratría, que mandan al infierno la gente. Eso es serio, hermano. Eso es serio, hermano. Saúl delante de Dios era un hechicero y un idólatra. Ya no era el ungido, aquel que era rey. Lo deseché, Samuel. Se acabó. Ya escogí otro. La obra no se va a afectar. Si tú te quitas o yo me quito, viene otro mejor que nosotros. Que venga otro mejor que nosotros. No hay problema en eso. Pero no que quites tú ni yo tampoco. A la de lo que el Señor le ama. Que se quite el diablo. Cuando te levantas la madre y decís, yo no, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Yo no me quito. No me quito por nada. Ayúdame. Corrígeme. Corrígeme. Enséñame. Arránca lo que no es. Toda desobediencia. Arránca de mi corazón. ¡Ay, Samuel! Arránca lo que no sirve de mi corazón. Arránca de la raíz. Humíllame continuamente cada día más. Abájame cada día más. Ayúdame, Jesús. Ayúdame que tú sabes que soy incapaz, insuficiente. Inútil. Pero dependo de ti. Hay que estar abajadito delante de Dios más humillado cada día. Entre más Dios le dé, humíllese más. Ahora, reconozca que no es usted el. Sea hecha a su voluntad como en el cielo. Como en el cielo, demanda el Señor que sea aquí abajo en su vida y la mía. Que hay cien mil evangélicos desobedientes. Despreocúpese de eso. Sea obediente usted. Y enséñeles a él. Ayúdelo. Ayúdelo. No los condenen ni los echen al infierno. Ayúdelos. Ámelos. Acérquese y le hable con amor. Pero sea obediente usted. Si uno, dos o tres pastores y evangelistas son desobedientes y eso es lo que se les antoja, no lo haga usted. Ámelos y ayúdelos. Y aconsejelos y hábleles y ore por ellos. Pero usted no lo haga. Usted no puede seguir el mal ejemplo de ningún evangelista, ningún pastor. Usted tiene que seguir el buen ejemplo de Jesucristo que jamás desobedeció al Padre. Alá, lo que él vive. Hay pueblo evangélico que se mueve en tal forma hoy en día. Que si se cae un gran evangelista, se cae en ellos. ¿Qué es eso? Ese es el Dios de ellos. ¿Ve, hermano? Aquí ningún evangelista es Dios de nadie. El único Dios aquí es el Señor que está aquí con nosotros ahora. Ese es el único Dios. Cuando señales para arriba dicen tú, tú eres el único Dios. Tú, 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 tú. Bendito sea Dios. Usted ame a mí. Que yo lo amo a usted también. Y ore por mía rajatabla. Alá, lo que Dios le ama. Es un término puertorriqueño efectivo. Ore por mí con todo que yo necesito su oración. Pero entienda que yo solamente soy el siervo del Señor. Nadie más. Nadie más. No puede hacer nada, nada, si no es por su voluntad. Nada. Solamente por su voluntad. El Espíritu está a través de mí, como a través de usted y a través de los siervos que están aquí. Cuando Él quiere. Si quiere resucitar a un muerto, lo resucita. Y si no quiere, puedo gritar yo toda la noche y quedarme sin amígdalas y sin garganta. Y el muerto se queda más muerto que lo que estaba. Alá, ¿lo que Él le ama? ¿Cuánto le ama? Gracias a Dios que es así. Si no fuera así, lo dañábamos todos nosotros. Dios es más inteligente que nosotros. Haz tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No se salga jamás, hermano, de ese patrón. Cuídese en eso. Suplíquele a Dios. Suplíquele tu voluntad, nunca la mía. Lígame de mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad suya? Mire, toquenle, déle un pellico que ahí lo tiene. El sentir de la carne es muerte. Sea bendito el Señor Jesús. Eso es lo que costó a Balaam, la muerte, el sentir de su carne. Su voluntad. Y la voluntad de Saúl, ¿qué le costó? La muerte. Y nos costaría lo mismo nosotros si nos salimos de ese patrón que enseñó Jesús ahí. Por eso eso no es para recitarlo, pero es para orarlo con todo entendimiento, con toda sinceridad a Dios, para crecer espiritualmente cada día más. Bendito sea Dios. Alábele, que nadie le ama como Él. No coja vacaciones de alabanza nunca. Las damas que están aquí, ni cuando dan a los platos, alábele a Dios. Alábele, bendito, que cuando estaba riendo, alábele a Dios. Sea bendito el Señor Jesús. No es la voluntad permitida de Dios, sino la perfecta voluntad de Dios la que anhelamos. Por eso tenemos que orar en esa forma. Porque si usted no orar en esa forma, se mete a lo mejor en la voluntad permitida de Dios, que lo permite por sus antojos, y eso le puede costar hasta la salvación. Hasta la salvación. Porque no es que una vez salvo siempre es salvo. Es que una vez salvo, el que perseverar y hasta el fin, ese será salvo. Y si el justo se apartare de mí, borraré su nombre de mi libro. Eso es palabra de Dios. Eso no es teoría de nombre, eso es palabra de Dios. Si el justo se aparta, lo borro. Convertidos a mí de todo vuestro corazón, con oración, con ayuno y lamento. Aquí hay que pelear la buena batalla de la fe, echar para adelante, hermano, sin marcha atrás nunca. Echar para adelante y para adelante y para arriba y para arriba, ahí sin tregua, porque estamos marchando hacia una victoria y la tierra prometida nos espera. Bendito sea Dios, mi alma te alaba Jesús. En una ocasión, los fariseos le preguntaron al Señor, ¿y por qué Moisés, porque no le gustó la doctrina de Jesús, tocada contra la vida pecaminosa de ellos, ¿por qué Moisés nos permitió darle carta de repudio a nuestras mujeres? Y ellos querían vivir como en Hollywood. Ese es un diablo, el rango general. Y el Señor le dijo, por la dureza de vuestros corazones. Por la dureza de vuestros corazones. Pero yo os digo, ese es el jefe, ese es el del nuevo pacto, aquí no hay nada más. Yo os digo, que el que repudia a su mujer y se case con otra, a menos que no sea por causa de fornicación, comete adulterio. Y le dijo adulterio en la cara a todos los fariseos. Que eran maestros de la ley. Se enojaron con Jesús. Pero ahora están más enojados porque están en el infierno. Mi alma te alaba Jesús. Mientras que los pequeñitos, los pequeñitos que se dejaron bautizar de Juan el Autista y creyeron en Jesús, están en el reino de los cielos gozándose en el paraíso. Quiere decir que el asunto ha cambiado. Estamos en el nuevo pacto. Estamos en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley de Cristo. Su palabra es nuestra ley. Lea la Biblia, medite en ella, viva por ella. Ahí está la victoria, hermano. ¿Alabro que él vive? Número cinco. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso lo podemos dividir en tres puntos, hermano. Primero, el pan espiritual porque es sobreterno. No comprometas o con nada. Eso es lo único que va a permanecer. Puedes tener más salud que Josué y Calé juntos. Y si no te mueves espiritualmente conforme el Señor, te vas al infierno y te doy salud. Alabro, ¿qué le llaman? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan espiritual hoy, hoy. No es mañana, no. Mañana o cuando amanezca mañana, perdió por mañana. Jesús dijo, no os preocupéis por el mañana porque el día de hoy tiene suficiente preocupación. Atiende el día de hoy. Sea victorioso en el día de hoy. Que cuando venga el de mañana, peleamos la batalla mañana. Hay gente que está viviendo siempre en el futuro. Y yo en el futuro. Y mañana, el pasado mañana. No, hoy, hoy. Venza hoy. Desfruto hoy. Gane almas hoy. Haga algo hoy. Mañana puede ser más si quiere. Alaba, lo que él vive. Eso fue la enseñanza del maestro que choca contra toda la psicología y contra toda la cultura de los hombres hoy en día. No os preocupéis por el mañana. Ah, ese hombre estará loco. No estaba loco o nada. Era Jesús, el Hijo de Dios. Todo Dios en la persona de Jesucristo. No os preocupéis por el mañana. que el que alimenta las aves del cielo, que no trabajan, y viste los lirios del campo que ni iran ni tejen, está para proveer en el mañana como provee hoy. Y le dijo, hombres de poca fe. Le dijo, le dijo, está preocupado en el mañana porque no tiene fe. El día que nos tiene, que nos tiene que interesar es hoy. Hoy, 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 hoy. Vive el día de hoy. Venza hoy. Alaba, lo que le damos. Y mañana, será más que vencedor. Esa es la promesa. Ay, preocupe, señor, mañana. ¿Qué mañana? O sea, hay más que vencedor. Voy a hacer algo hoy para Dios hoy. Voy a hacer algo para Cristo hoy. Voy a ganar un alma hoy. Voy a predicarle allá en una esquina a aquella gente. Voy a hacer algo. Hoy es el día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El señor nos dijo que mañana. No, mañana usted pide lo mismo. Eso es como los letreros que ponen las tiendas. No fijo hoy, mañana sí. 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 hoy es el día de la victoria hoy es que yo tengo que asegurar que mantenga mi salvación que dé fruto para Dios que mantenga mi santidad ahora lo que él vive sonríe Dios Dios le ama el pan nuestro de cada diálogo lo voy ahora pida primero por el pan espiritual y el pan espiritual es la palabra Jesús se llama el verbo del principio el verbo estaba con Dios y el verbo es la palabra Jesús es la palabra y él dijo tengo un pan que vino del cielo a dar vida a este mundo ganó ese pan dijo yo soy el pan de vida él era la palabra si cuando usted lee la biblia usted no ha leyendo eso como el librito de la universidad o cualquier otro libraco aquí abajo usted lee eso y visualiza a Jesús salirse de la página y meterse adentro a usted porque la palabra él es la palabra él es el verbo que desde el principio estaba con Dios y el verbo era Dios es decir que Dios está en esa palabra Dios está en esa palabra cuando la lea piense eso crea eso y reclame eso yo voy a leer la palabra yo voy a meditar en ella pero esa palabra eres tú mismo te vas a meter dentro métete en el corazón métete de lo profundo de mi ser por eso es que la palabra limpia y santifica porque si se te mete Cristo dentro te limpia él no habita en casa sucia ahora lo que él vive está en nuestro de cada día de hoy y abunde ahí con entendimiento el Espíritu Santo da entendimiento dame entendimiento a tu palabra dame sabiduría a tu palabra dame hambre y sed de tu palabra ayúdenme a que Dios pueda leer cada día más tu palabra y mediten ella mediten la palabra cierre los ojos de vez en cuando cuando te llega un verso en la biblia que le toca le conmueve cierre los ojos y repítalo una vez dos veces tres veces cinco veces hasta que se mete para adentro para adentro y todo lo empuja para adentro ahí con fuerza del Espíritu porque esa palabra es la que le imparte al creyente la naturaleza de arriba la naturaleza de Dios el sentir de Dios hermanos si no se lee la biblia y se medita en ella hermanos están las cosas malas se va desmoronando espiritualmente hasta que encuentra de pronto que usted es un guiñapo espiritual porque ese es el alimento ese es el pan para el hombre inferior usted no se le cuida en alimentarme el de afuera sonríese que el Señor le ama y me le da alimento tres veces al día eso está bien esto tiene que alimentarse y cuidarse porque templo del Espíritu Santo hay evangélicos que no le dan tres veces al día le dan siete veces al día cuídese que lo ponen no entran no es pecado comer que nadie juzgue por comida ni por bebida nadie pierde cielo por comida o bebida pero si entra en glotonería carga cosas malas es un diablo el jango general Jesús dijo cuidaos que vuestros corazones no se carguen de glotonería eso está predicado para este último tiempo Lucas 21 para este último tiempo es uno de los cuidados que el Señor nos señala para este tiempo peligroso el exceso de comida hay gente que piensa tanto en comida que no puede ni ayunar ya convertidos de todo vuestro corazón con ayuno con lloro y lamento alabro que vive aparte de la salud a uno se daña si no come de más porque el sistema digestivo usted no es un titulador de cemento lo que le eche de más se va como tocinas a la sangre y usted tiene que eliminar el cuerpo y donde hay tanta úlcera y tanta gastritis y tanto estreñimiento alabro que él vive y tanto cáncer pero usted cualquier médico que conoce su al exceso de alimentos que come la gente trazan ellos la mayor parte de las enfermedades le daña el cuerpo a la gente comemos para tener un cuerpo saludable pero no viva para comer ese es el glotón es un sentir de la carne y el sentir de la carne es muerte pero cuide su alimentación coma a su tiempo aliméntese bien que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y es el instrumento del Espíritu Santo yo tengo un cuidado muy grande con mi alimentación porque Dios me lo habló personalmente me lo habló personalmente hermano no fue que yo lo sentí ni cogí la voz fue que se me trajetó en persona se paraba la unión con un hombre y me lo dijo ahí cara a cara y me dijo la alimentación que tenía que comer yo a veces no repito eso porque hay gente que puede entender el mal pero me lo dijo cara a cara ahí a las 4 de la mañana de jodida llorando una campaña en Bridgeport con él quiere decir que yo sé la importancia de este asunto yo lo sé tenga cuidado con lo que usted come no coma cualquier cosa que los hombres han dañado los alimentos buenos que Dios creó una vez me escribió una carta a mi y me dijo ¿qué está hablando de esa cosa? dice que todo lo que Dios creó es bueno y no es desechable lo que Dios creó es que el hombre ha creado no Dios creó arroz con todo su alimento el hombre creó arroz blanco ese silencio parece casi un temporal Dios dañó el arroz que Dios creó lleno de vitaminas y de minerales y le sacó la parte de afuera que es la que tiene el alimento y se le quedó a los puercos los puercos se alimentan mejor que la gente pero tenemos que tener entendimiento y él escogiendo lo que me nutre porque este cuerpo yo necesito tener sano para ir y predicar 60 cultos en dos meses en Sudamérica o Centroamérica y salir y llegar sano a Puerto Rico ahora si me harto de colesterol se va a poner las arterias y Dios no va a hacer nada porque yo fui el culpable está probado que eso daña las arterias y la gente vive antes de tiempo pues no lo haya lo que pasa es que hay gente que le gusta comer tanto que Dios que me muera pues se muere al lado de lo que él vive pero un fruto del espíritu es templanza fuerza y voluntad voluntad para hacer lo que me conviene todo es lícito pero no todo conviene que no va a perder el cielo por comida ni bebida pero puede perder la vida antes de tiempo y el Señor nos quiere aquí que colmemos el número de nuestros días colmar yo colmaré el número de tus días si usted la arruina ese plan a Dios es usted no fue él él es huelgosa a mucha gente ¿qué le pasó? sonríase y al Señor le ama hay que tener voluntad hermano ya no somos el hombre viejo que hacía lo que le da la gana no hay que tener voluntad ahora ahora tenemos la mente de Cristo ya no vive usted vive Cristo ahora es usted al lado de le ama el pan nuestro de cada día pues será el pan material usted tiene derecho a pedir el pan material usted lo necesita para alimentar este cuerpo pero primero pide el pan espiritual dame hoy palabra tuya que me llene con palabra que es así en mi espíritu Dios lo hace ¿cuál te alaba? alaba que él vive bendito sea Jesús hay poder en Jesucristo gloria a Dios mi alma te alaba Jesús el punto número 6 dice y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores ahí donde muchos evangélicos se tienen que arrepentir porque yo de evangélico decimos cara a cara yo no puedo perdonarlo lo que me hizo es tan grande mal le hiciste tú a Jesús y te perdonó alaba lo que él vive ¿cuántas veces yo lo blasfemé en los juegos de béisbol? blasfemado ahí cara a cara y en el segundo que me arrepentí me perdonó y no me reclamó ni me recordó ¿cuántas veces me maldijiste? ¿cuántas veces me negaste? nada me perdonó instantáneamente usted tiene que ser igual y yo también alaba lo que él vive perdona nuestras deudas y si que usted puede directamente señor perdóname Jesús le hablé al hermano con algunas perezas estuvo mal perdóname vaya al hermano después diga al hermano te hablé fuerte tú dijiste esto y lo otro pero preocúpate yo no tenía que hacer eso esos son los cristianos que han nacido de nuevo hermano son los cristianos que tienen madurez espiritual cuando usted ve esas guerras abiertas por la radio y soltándose unos a otros eso muestra inmadurez espiritual el cristiano maduro jamás ofende al hermano va donde él si sabe que el hermano tiene algo contigo aunque tú crees que tú tienes razón pero usted va donde él porque si tú tienes razón tú vas a ayudarlo tú vas a decirle hermano perdóname si te ofendí aunque tú sabes que tú no le hiciste nada para ayudarlo porque tú sabes que él está mal porque te ofendió a ti tienes que ayudarlo ¿por qué lo vas a cumplir más? soportaos los unos a los otros dice la vida y los que estén fuertes si es que hay algunos fuertes yo no sé quién será fuerte pero los fuertes sostengan a los débiles el único fuerte es Jesucristo y los ángeles del cielo mientras estemos en esta carne hay que cuidarnos ese es el evangelio hermano lo demás es religión yo tenía religión y le partía la cara a cualquiera esa es la religión y decía cuatro cosas a cualquiera y me enojaba con cualquiera y no lo miraba por el mes esa es la religión pero ahora no estamos en la religión ahora estamos en Cristo Jesús se convierte la gente y la gente dice mira se fue a la religión mentira del diablo se fue con Cristo Jesús se encadenó con Cristo Jesús ahora él no vive vive Cristo en usted Cristo perdona Cristo ama Cristo está lleno de misericordia por siempre esa malla es su misericordia alabados de Dios lento para la ira grande misericordia ese es el evangelio un mandamiento nuevo dejo cosas a los otros como yo o sea mal que hasta lo último soportó a Judas que le estaba jodando hasta los cravos y aun cuando vino a venderlo y lo besó en la cara con un beso mentiroso hipócrita le dijo a lo que vienes amigo no me diga que Jesús era un hipócrita no lo amaba todavía le dijo amigo cuando lo entregaba para que lo crucificaran y lo mataran hermano ese es su ejemplo no mira al otro hermano ni mira al otro pastor ni al otro evangelista mira a Jesús mira a Jesús ese es nuestro ejemplo con él que tenemos que movernos aquí no hay nadie que no falle de vez en cuando pero cuando falle tienes al piso y señor perdóname ofendí a mi hermanito voy allá a pedirle perdón vas a sentir la presencia de Dios vas a sentir la bendición de Dios vas a sentir la sonrisa del señor él sabe que tú y yo estamos en carne y esta carne es más mala que el diablo él lo sabe pero él demanda que vivamos agarrados de él para que esta carne no nos domine el apóstol Pablo en una ocasión dijo someto mi carne la domine no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado oiga no me está una vez salvo siempre salvo cuando Pablo apóstol que yo creo no ha habido gigante espiritual más grande que Pablo en el Nuevo Testamento ni los once de Jerusalén se pueden comparar con el ama diga no sea que yo quede descualificado domino esta carne la sujeto le teníamos miedo a la carne que al diablo al lado de lo que Dios le ama sea bendito el señor Jesucristo o sea que hay que comer pan de arriba todos los días del bollo grande al lado de lo que él vive ese no lo refinan como el de las panaderías de abajo no ese es integral íntegro con toda la fuerza de Dios sonríese que Dios le ama perdona nuestras deudas pídele perdón a Dios por cualquier bobería que usted crea que parezca una bobería no no señor yo en esto fallé perdóname usted es misericordio yo me arrepiento 70 veces 7 que venga el hermano arrepentido esa misma vez se lo perdona el señor pero lo más importante ahora es esto así como perdonamos a nuestros deudores y ahí donde muchos evangélicos choca y están enojaditos con hermanos y están enojaditos con el pastor que lo amonestó para que se arreglara y ahí donde hay pastores enojados con otros pastores y evangelistas que no miran a tal pastor porque hubo algo con la ofrenda vale más la palabra y la amistad que Dios demanda de nosotros que la ofrenda si no te dieron ofrenda o te cortaron la ofrenda ora más para que no lo hagan al lado que el señor le hagan y ora por ellos que le hicieron mal pero no te enojes con ellos que se pueden equivocar y pueden fallar y caer en una tentación ellos piden perdón a Dios pero tú perdona lo que has hecho esta no es la iglesia de los enojados esta es la iglesia del amor esta es la iglesia del amor y aunque algunos se enojan se enojan porque predicamos amor esto es amor y misericordia esto es lo grande lo demás todo son cuestiones secundarias si no hay amor no tenemos a Dios ni lo hemos conocido hermano esto es lo más grande un mandamiento nuevo dejo cosas amigos unos a los otros hermano eso no lo podemos nosotros fallar si usted falla en eso hermano lo perdió todo Jesucristo en la cruz padre perdónalos y lo habían estupido lo habían golpeado le habían hecho la espalda girones con el látigo de roma le habían puesto vinagre en la boca lo habían insultado perdónalos que no saben lo que hacen es decir que no vea al que lo ofendió vea al diablo que lo engañó pero hoy en día aquí vemos a la persona ese no es es el otro aborrezca al otro métale leña al otro métale palo al otro pero al pobre persona no a ese no a ese ámelo ayúdelo sopórtelo soportémonos los unos a los otros esa es la biblia hermano vamos a vivir que no justice Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a vivir esto En el rapto Ya hemos estado muchas veces Va a haber muchas sorpresas Por esto mismo Ya han aprendido a perdonar No han aprendido a amar Tan enojadito Con raíces de amargura Sáquese veneno del corazón Eso era antes El viejo hombre Pestejó eso en el agua del bautismo Supone que salió con el que resucita para afuera Hay que enterrar al viejo hombre Si no lo han enterrado Porque ese viejo hombre lo va a hundir Esa es la carne Pero ya no se supone que andemos conforme a la carne Andamos conforme al espíritu Porque ya se supone que usted no viva Ahora vive Cristo en usted Y Cristo es amor Dios es amor Dice la Biblia Sobre todo Cristo es amor Aún más pendiente de los milagros Y las lenguas Y la profecía Y la vanagloria Y que digan que yo me usa Señor se prenda al diablo Vamos a estar pendientes De que amemos con todo el corazón A nuestros próximos Como a nosotros mismos Eso es lo más grande ¡Ay! ¡Sama! ¡Ay! ¡Sama! Eso es lo más grande de la Biblia Lo más grande lo tenemos en segundo plano Bendito sea el Señor Jesucristo Perdona nuestras deudas Así como perdonamos a nuestros deudores Y busquen la mente seguido Mira a este que me ofendió Perdónalo Mira a este que me dijo ladrón Perdónalo Mira a este que me insultó en aquella campaña Perdónalo Que misericordia Tú sabes que fue el diablo que lo engañó Ayúdalo Levántalo Ore eso con cuidado Y tengo gente que ha dicho de mí Me han dicho más Porque yo creo que no hay más palabras En el vocabulario Y cuando yo sé quiénes son Ahí los voy personalmente a él por ellos Ahí Ahí Y ahí Porque sé que Que lo que Cristo dijo en la cruz Yo tengo que vivirlo Perdónalos Que no saben lo que hacen ¿Qué malo del Espíritu a mí? Cuando mi hija fue asesinada No supo lo que hizo Y yo comencé a aclamar por ese muchacho No supo Estaba cegado por el diablo Entonces ¿Por qué lo voy a olvidar yo a él? Me voy a vengar del diablo Quitándole más alma cada día En el nombre de Jesucristo Véngase Véngase del diablo Aborrezca al diablo si quiere ¡Azama y azama! Porque el cristiano ama lo que Dios ama Y aborrece lo que Dios aborrece Yo estoy hablando de los cristianos verdaderos Los cristianitos no Los cristianos ¡Azama y azama! Este es uno de los puntos hermanos Cuando Jesús lo pone en el Padre nuestro Donde están los siete puntos claves de victoria en oración Imagínense la importancia de eso Perdona A los que te ofenden Se lo había predicado él ya hermano Aquí está el resumen de todo lo que predicó Ama a tu prójimo como a ti mismo Y si no perdonas a los que te ofenden El Padre no te perdonará tampoco ¿Y no veía que usted no falla nunca? Mira hermano Si nosotros somos un saco de falla Alaba a los que el Señor le ama Por eso que tenemos que vivir con misericordia a los demás Porque fallamos continuamente Y a veces nos enojamos porque aquí el bobería Hay que arrepentirse Pero si tú no perdonas a otro que falló Entonces ¿Cómo te van a perdonar a ti? Y cuando te acuerdes que hay algo que el hermano tiene contra ti Algo contigo Deja la ofrenda en el altar y vete No te preocupes ni por ahora Vete Reconcíguete con el hermano Que el hermano es tan importante para ti Tan importante para ti Que Cristo murió por él Mira si es importante Esa persona que te ofendió Mira si es importante para Dios Que él murió Que vio a su hijo morir por él En ninguna basura que te ofendió Nosotros en Nuevo Laredo Me agarró Un reportero Y no dijo más de mí Porque no encontró más vocabulario De ladrón para arriba Y que compraba a los enfermos Y que aquello era un arreglo de gente Que yo había preparado para que te indicara Hermano Yo clamado por ese hombre Y he llorado por él Porque ese hijo me lo hizo Un reportero en Monterrey, México Primera vez que yo fui a México Y yo clamé por él Y dije por él Pero llegué a Puerto Rico Y en los pocos días se murió Y lo enterraron vivo Porque no se había muerto o no Lo enterraron vivo Y cuando formó un escándalo abajo En el ataúd El sepulturero que era el único que quedaba Porque la gente se había ido Salió huyendo del miedo que le dio Y cuando regresó con gente Y abrió en la caja Se había asfixiado dentro Lo enterraron que yo estaba muerto Y no estaba muerto de nada Hermano, horrenda cosa O sea, caer en manos del Dios vivo Y Jesús dijo que lo que le hagan Uno de estos pequeñitos A él se lo hacen Es decir que nosotros Tenemos que tener cuidado Porque eso que te ofenden a ti También son pequeñitos de él Se enojó contigo Pero tú también te has enojado a veces ¿Quién no se ha enojado nunca aquí? No se levantó ni una manita Ni la mía tampoco Alá de lo que él vive Mira hermano Hermano del ministerio mío Que han hecho ciertas cosas Han estado mal Yo me he parado Y le he dicho cuatro cosas Y después he ido a la oficina Y le sentí el espíritu Que me ha tocado Y me he tirado al piso Perdóname señor Él se equivocó Él hizo cosas que estaban fuera de orden Pero yo le voy a hablar Te he hablado esto Con cariño y con amor Y me he ido para allá Y lo he abrazado Y le he pedido perdón Dicho tú lo hiciste mal Pero yo te hablé con aspereza Estuvo mal hecho Perdóname Hermanos del ministerio Saben que son así Yo quiero vivir la palabra hermano Yo no quiero predicar En el infierno como Judas Ni predicar y quedarme en el rato Para vergüenza mía Después que me tengan que salvar En la tribulación No Yo quiero irnos a hacer la trompeta Porque los justos Gente llena del Espíritu Santo Y gente santa Y gente limpia Y gente llena de amor Volaremos No hay diablo Que nos pueda dejar aquí abajo ¡No Samaya Soba! Hay que vivir esta palabra Cristo no prometió Levantar los pentecostales Eso no está en la Biblia Los que están en la Biblia Están Apocalipsis 3.10 Y los que guarden La palabra De mi paciencia A esos Libraré De la prueba Que viene sobre todos Los habitantes de la tierra Ese es el rapto Apocalipsis 3 Ese es el rapto Y se abre la página Apocalipsis 4 Y aparece Juan volando Para el cielo Una puerta abierta En el cielo El rapto Siento la presencia De Dios hermano No hay nada más importante En el Evangelio Que esto Esta actitud de amor Mantiene la unidad Sin amor No hay unidad Lo que hay Es un chojo De enojado Murmurando De unos de los otros Y un chojo De lenguilar Hablando de todo el mundo Pero de ellos No hablan Habla de lo que él vive No puedes sacar La pajita Del ojo Al hermano Si tienes un poste La luz En el tuyo Conríete Que el Señor Le ama Mientras no seas Perfecto Estamos llamados A perfección Y estamos peleando Por perfección Pero mientras no seas Perfecto No quieras Criticar a tu hermano Critícate a ti mismo Júzcate a ti mismo Pelea por mejorar tú Esa es la filosofía Del Evangelio Esa no es la filosofía De ningún científico Ese es el Evangelio De Jesucristo Alabro De él te ama ¿Cuántos son cristianos todavía? Levanta la mano Y dice Dios Señor Pero ayúdame Yo pero ayúdame Ayúdame Que tú sabes Que soy flaco Y débil Y incapaz Insuficiente Inútil Pero dependo de ti Ayúdame Creo en ti Que tú eres poderoso Para darme la victoria Por el mérito Nuestro hermano Ni la parte Más llana Del infierno No nos toca Pero por los méritos de Cristo Tenemos casa arriba Entre los benditos Que están allá arriba Alado De lo que él le ama Perdón hermano No mantenga enojo con nadie Tiene una raíz de amargura En el corazón Es un veneno Peor que el de la serpiente Que acabé El sáquelo de su corazón Y perdón Y va y abraza al hermano Diga Le tenía una raíz contigo De amargura Te aborrecía Yo he ido hermano Confesarlo No no así Yo ministré una vez La Santa Cena A un grupo gigante De pastores Y sus esposas En Un gran país Suramericano No voy a decir nombre Y cuando dije Vamos a ministrar la cena Porque son siervos y siervas de Dios Pero la Biblia dice aquí Que el que recibe La comunión indignamente Come y bebe juicio Y se muera antes de tiempo O se enferma Así que si usted Deja de alguna cosita Que usted sema que no está bien No participen de la cena O pase aquí Confiesenla Y oramos por usted Y participa de la cena Mira hermano Eran pastores Y esposas de pastores Todos Y escribimos como tres horas Para poder ministrar La cena De tanta gente que pasó al frente A confesar las cosas malas Que estaban en su vida Y hay mujeres allí ¿Qué pasaron? Esposas de pastores Hermano Yo aborrezco ese pastor Dijo esto y esto Y yo no lo puedo ver Venga acá pastor Perdóneme Y dije hermano ¿Se acabó? Ya se acabó Jodí esos dos ahí Y oren el grupo del otro Y participa de la cena Para que se fortalezca más espiritualmente Y otro pastor Esto hermano Yo no quiero cuenta Con ese pastor Y abrazarse los dos Ahí a lanzar en el espíritu Abrazados los dos Y pasó uno Y dijo Yo estoy en adulterio Soy un fornicario Me está oyendo el jefe Del concilio que está ahí Pero yo que mejor quiero Que me oiga a él Porque Dios lo sabe ¿Para qué se lo voy a escuchar a él? Si Dios lo sabe Yo quiero tirarme aquí Y que Dios me ayude Y me perdone Y todo el mundo Caima a gritar por él El que confiesa sus pecados Dios lo perdona Si se arrepiente Y lo levanta hermano Lo levanta A David Del pecado más asqueroso Que hay en la Biblia Lo levantó Y lo dejó como rey Siempre vino Sosotito Le llevó el hijo Le llevó el hijo Pero dejó como rey Allí mismo La justicia de Dios No era de los hombres Hermano Aquí caigan en pecado Y lo quieren entregar vivo Le dan un puntapié Y ya se supone Que eso no sirva más nada Mentira del diablo Que si se quiere levantar Se levanta Porque Dios levanta Que se arrepiente Y se va Y lo puede levantar Con más poder que nunca Porque Dios es Dios Dios hace lo que quiere No condene a nadie Ni juzgue a nadie Ni condene a nadie Jesús lo dijo No juzguéis No condenéis Para no ser juzgados Ni condenados hermano Eso se hace aquí En Puerto Rico Hoy en día Hasta públicamente Por las emisoras de diario Eso es un lazo terrible Sobre el que lo hace Porque Jesús dijo No juzguéis Ni condenéis Porque Con la vara que medimos Somos medidos Lo van a medir Con juicio y condenación Usted también Soportados los unos a los otros Perdonados los unos a los otros Eso fue lo que Jesús enseñó No es que se metan leña Unos a otros Es que nos perdonemos Y nos amemos Y nos soportemos los otros ¿Cuántos son cristianos todavía? Levante la marica Yo soy cristiano Ayúdame Perdóname toda falla Ayúdame Dame fuerza Para vivir tu palabra Yo quiero vivir tu palabra Ayúdame Ayúdame Dame fuerza para eso Que sin ti no puedo Gloria a Dios Ese es un punto De vida o muerte En ese patrón de oración El número siete El último Y no me dejes caer en tentaciones Líbrame del mal Y aquí hay un punto interesante Que vamos a añadir en él Fíjense que eso es claro y sencillo No me dejes caer en tentaciones Líbrame del mal Por eso lo llaman El maligno, el diablo Porque es el autor de todos los mal Líbrame del diablo Es una palabra sencilla No me dejes caer en tentaciones Líbrame del diablo Y fíjense como Jesús dijo El pan nuestro de cada día Nos lo oye Que sí que hoy Tiene que cobrar usted eso Pero no lo hará Ahora no Ya pasó cuánto del día Ni a la noche Entra a acostarse Por eso que la Biblia dice Que los que le buscan De madrugada Le encuentran No se le vaya el gozo a nadie Ahora sonríense Jesús era el madrugador Más grande que jamás ha existido Cuando aún era muy de noche Estaba arriba en el monte Orán Hoy en día Hay más vagos en el pueblo de Dios Que el pelo tenemos las cabezas Lo que estamos aquí Al lado de lo que él le ama Que pone el despertador A las seis Y cuando le baja el asuntito Dice Ay estoy tan cansado Pega un salto Y levántese cansado Y reprenda el cansancio Y reprenda el diablo Y ese malante Que el reino de los cielos Hace fuerte Y los valientes Lo arrebatan Dice que el reino de los cielos Hay que arrebatarlo Es un regalo de Dios Pero hay que arrebatarlo Hay que quitárselo El diablo se lo va a tratar De robar No hay mejor ladrón Que el diablo Ese es el único elogio Que yo le puedo echar No hay mejor ladrón Que tú diablito Que nosotros tenemos Más fuerza que él Tenemos el poder De Cristo total Hay que arrebatarle Al diablo todo Nos lo va a robar Todo si usted no le hace fuerza Hay los cielos Hace fuerte Hay fuerza Contra usted El diablo Pero por eso Hay que madrugar Y seguido De madrugadita No me dejes caer En tentaciones Hoy O dice el mañana Que mañana Puede madrudo Alá No me dejes caer En tentaciones Hoy Lígame del diablo Hoy No permita que te falle Nada hoy No lo permita Tú sabes que yo soy flaco Soy débil Soy incapaz Soy insuficiente Pero no lo permita No lo permita Ayúdame Dame un alma Hoy Dame veinte Almas Hoy Conforma su fe Y su capacidad Dame mil almas Hoy Pida Y hay días Que le pedió Al señor Cinco mil almas No me las ha dado Pero me ha dado Una buena cantidad Al lado Lo que le digo Y hay días Que le pedimos Una Todo varía Depende de la situación Y cuantas cosas Pero pida De madrugada Es la oración Es la oración Le ama Le va a dar Le va a dar En las narices Satanás No, no Dele en las narices Usted a él Sáquese puño grande De Jesucristo Y métale al diablo Con todo el diablo No con el suyo Con el de Jesús Que se cae Al lado Lo que le ama Se cae De madrugadita No me dejes caer En tentaciones Lírame del mal Por eso es que Es tan decisivo Mira Proverbios Capítulo 8 Verso 17 Habla de la oración De madrugada Pero eso no es lo único No tenemos un estudio Sobre madrugar A orar Con todos los puntos Bíblicos Que son Una gran cantidad Hay que madrugar A orar Bendito sea el Señor Hay que asegurar Un día de victoria Tempranito Aunque el día comience Después que anochece Para que ya pasó No es mañana Es hoy La batalla La batalla es hoy 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 Mañana vienen Su propia lucha Y su propia guerra Pero Cristo nos da la victoria También Si vimos la palabra Hermanos Somos más que vencedores Hay pobres Jesucristo Es decir Que el Padre Nuestro No es para recitarlo Tiene siete puntos Claves de oración Que son una base De la oración suya Para que usted Ten victoria Son un patrón De la oración Que tiene que moverlo usted Para que usted Tenga victoria Acuérdese que los primeros Dos puntos son Hacia Dios En el nombre de Jesús Y en alabanza Y los otros cinco puntos Usted va a pedir Cosas que Dios Sabe que las necesitamos Para vencer Y según las pide Alaba Y según las proclama Alaba Y según el Espíritu Dios le da más sabiduría Que añade Añade esto Añade lo otro Ahí bajo esa base De oración Que nos dio el Señor Esto no es rezar Esto es orar Orar Cuando usted habla Con su propio intelecto Pero dirigido por la Biblia Alaba Dirigido por esta lámpara Que nos indica Cómo es el camino Ahí que está la victoria ¿Cuánto es la lámpara? Vamos a estar de pie Alaba Alaba Que los que están en la casa No están aquí Pero están Están en el Espíritu también Están en el cuerpo también Somos un cuerpo Estemos aquí en el templo O estemos ya en las casas Aquí hay un grupo Hermoso Precioso De hermanos Abajo y arriba De este templo Precioso Pero en las casas Hay muchos hermanitos Estén orando con nosotros Allá Y proclamando con nosotros La victoria del Señor Vamos a levantar las manos al cielo Y cada hermano Ore Ore Conforme a la enseñanza Que hemos traído Pidiendo a Dios Lo que usted cree prudente Que Dios tiene que añadirle Pidiéndole perdón a Dios Porque aquí hay cosas Que usted cree que amerita Que usted le pida perdón Y si está enojado Con un hermanito Señor Voy a buscarlo Ya mismo Para abrazarle Y reconciliarme con él Porque hermano Eso es Eso es Un golpe mortal Oren Padre mío Yo clamo a ti Padre Y bendigo y alabo tu nombre Mira los hermanos Que han oído esta palabra Tus siervos Que han estado aquí conmigo Ayudándonos en esta batalla de fe Bendice cada uno de tus siervos Que están aquí Colmalos de tu bendición Dale cada día más de arriba Ponlos en el centro De tu perfecta voluntad Ponlos en el centro De tu perfecta voluntad Ayúdanos Padre Ayúdanos Tú sabes que somos indignos Incapaces Insuficientes Pero tú Sabes que dependemos de ti Ayúdanos 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 Límpialos y santifícanos más Límpialos Santifícanos Que haya más Espiritual mi cuerpo Seamos encontrados irreprensibles Para tu venida En el nombre de Jesús Ayúdanos Padre 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 Gracias. 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 Gracias.